Los chiles protagonistas para las rajas de esta receta son estos El clásico chile poblano, el chile california, conocido en algunas regiones como chilaca y el versátil chile húngaro Utilizaremos 3 piezas de cada uno ¿Qué haremos con estos chiles? Pues los vamos a tatemar en un comal, dándoles vueltas poco a poco, con el paso de los minutos para un tatemado lo más parejo posible Si eres amante de la carne asada en los fines de semana, como yo aprovecha la parrilla para asarlos al carbón y que tomen ese delicioso saborcito ahumado Los puedes asar el fin de semana, guardarlos en el refrigerador y los cocinas entre semana Pero lo dejo a tu criterio, ya sea que hagas todo en la estufa, como yo en este caso o que los haces y los guardes para después Ya tatemado los chiles, los introducimos en una bolsa para que con el calor empiecen a sudar y al paso de 8 minutos aproximadamente, les podamos desprender la piel mucho más fácil Ya pelados, les quitaremos las venas y las semillas para después cortarlos en rajas del tamaño que gusten Será su receta Reservamos las rajas y enseguida, en una sartén, colocamos un poco de aceite junto con un poco de mantequilla y en cuanto se derrita casi por completo, agregamos una cebolla blanca en corte pluma y cocinamos por algunos minutos hasta que suavice ¡Se acitrone! Que los mismos azúcares de la cebolla hagan una caramelización para que aporten un sabor único a estas rajas ¡Chequense! Este es el colorcito ideal, es el que indica que es el turno de agregar un diente de ajo finamente picado y 80 gramos de elote amarillo Pasado el minuto de cocción, agregamos las rajas que teníamos reservadas y cocinamos un minuto más, para que estos sabores se mezclen y tengamos un resultado espectacular Pasado ese minuto, vertemos la crema de nuestras rajas La preparé con 100 gramos de queso crema, 180 gramos de crema acidificada y 100 mililitros de leche evaporada y simplemente lo licué, y es lo que vertí aquí Como se dieron cuenta, no utilicé nada de sal ¿Por qué? Porque cuando revolvamos todo esto, y una vez que empiece a hervir, será el momento justo de agregarle la sal necesaria para que ya concentrados todos los sabores, la sal haga su función, que es realzarlos y agregaremos también un poquitillo de pimienta Removemos un poco, y dejaremos cocinar de 1 a 2 minutos más ¡Y listo! Ya solo colocamos queso rallado, apagamos el fuego, y en cuanto el queso se funda, ¡hemos terminado! Amigos, así de sencillo es preparar unas rajitas con crema ¿Tampoco no es fácil? Anímense, no se lleva mucho tiempo Sin tanto condimento podemos hacer algo tan rico Los chiles como el húngaro, el achilaco, el california, el chile poblano Esa combinación de sabores, no hombre, es todo un boom Créanme que combinados hacen un saborcito extraordinario en unas buenas rajas Y eso, súmenle el saborcito de la crema No, ¿qué les puedo decir? Sin tanto rollo, sin tanto condimento Y la cebollita caramelizada No, hombre, amigos, tienen que hacerlo, ¿eh? Aquí hay mucho sabor En esta ocasión, amigos, a mí se me antojó una pechuguita de pollo Pura salecita y pimienta, así en la sartén, sencillo Para acompañar estas deliciosas rajas En dado caso que le quieran variar, bien puede ser con un filete de pescado, ¿eh? O simplemente las rajas con un arrocito rojo En fin, hay mil maneras de disfrutarlas Pero eso sí, ¿eh? No se queden con las ganas Les invito a escribir en los comentarios Cómo se les antoja disfrutar estas rajas O si tienen alguna u otra variante Escríbanla para que esta comunidad toque sazonera Tenga un poco más de ideas Si aún no formas parte de esta comunidad ¿Qué esperas? Suscríbete Hasta la próxima